Estas son las mañanitas que cantaba el rey de Abril Hoy por ser tu cumpleaños te has cantado hasta aquí Despierta, Cali, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Te rimos todos los gustos y rastera feliz sin ángel Tu amina y tu alineo te que paró na piscar Y el Señor Cura te dijo, Cali, tú te has de dar Con casquines y flores es el día voy a tornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!